Nunca, pero nunca te enamores de su indiferencia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Me da mucho gusto que nos acompañes a hablar de este tema que es no enamorarse de la indiferencia de otra persona. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Florencia De Fis y te voy a explicar en qué consiste esto y por qué te lo digo. Hay que resistir siempre la tentación de invertir todo lo que eres y lo que tienes en una persona que, tanto con sus palabras como con sus acciones, demuestra un interés muy bajo en ti o un nulo interés. Bajo cuando sí es esta persona la que te busca y nulo cuando la persona nunca te busca, pero tú estás yendo tras de él o tras ella. Si un individuo ya es predecible en cuanto a que todos los mensajes que te manda son de bajo o nulo valor, resiste la tentación y pelea con uñas y dientes contra el deseo de seguirle contestando. Sobre todo cuando esto es cada semana, cada dos semanas y luego además cuando tú le contestas, se tarda horas o días en responderte. Y seguramente te estás preguntando, Florencia, yo como ¿por qué me voy a enamorar de un hombre que está siendo indiferente y que muestra poco o nulo interés en mí? Me alegra que lo hayas preguntado. Y mi respuesta es porque hay varias maneras de perseguir a un hombre o de invertir en ese hombre y una de ellas es sucumbir ante su indiferencia. Si toleras la indiferencia emocional de un hombre y lo haces de forma habitual, ese hombre va a tener el potencial de estimular tu ansiedad y esa misma ansiedad va a estimular tu deseo romántico cada vez más. Eso poco a poco te irá convenciendo de invertir tú en él mucho más de lo que merece mientras que él cada vez invierte menos en ti porque está obteniendo todo o mucho a cambio de nada. Y eso es muy conveniente para cualquier persona. Antes de continuar con el video, pero porque viene al caso con el video, te quiero decir que el día 2 de marzo voy a dar una masterclass que se llama Irresistiblemente Mujer en la que te voy a enseñar a reprogramar tu mente, por eso es Irresistiblemente, para dejar de atraer siempre al mismo tipo de personas que invierten poco, que son indiferentes, que no les interesas y que por esa indiferencia empiezas tú a invertir más en ellos. El punto es que a través de esta masterclass vas a despertar para vivir despierta la vida de tus sueños. Y ahí te voy a decir cómo vamos a reprogramar tu mente y las cosas que puedes ir haciendo desde ya para empezar a atraer y a manifestar la vida que sí quieres tener en lugar de estar atrayendo siempre todo lo que no quieres tener. Vale muchísimo la pena, espero que inviertas en ti, pero si lo estás viendo incluso después del 2 de marzo, la clase se queda grabada y la podrás ver tocando el link que te voy a dejar por aquí y en la descripción del video. Cuando, por ejemplo, te mande un texto de baja o nula calidad y además después de haber desaparecido durante varios días, es decir, textos que no aportan nada y que son random e impersonales, lo mejor que puedes hacer es no entusiasmarte de que te escribió, porque recuerda que que te escriba no quiere decir que le intereses ni que quiera algo importante, quiere decir que a lo mejor está aburrido, que te está aventando como las migajitas para que no te le vayas a desaparecer y para tenerte dentro de su ganado, como dicen ahora, pero no te entusiasmes por eso, de la misma manera que no te entusiasmaría recibir una caja de regalo que al abrirla contiene basura, tampoco te entusiasmes por un texto que realmente no está diciendo nada importante, no propone verte, no te dice nada, simplemente, hola, ¿qué haces? Estoy aburrido. Si tú eres muy entusiasta y proactiva con él, pero él no está siendo recíproco, tú eres la que hace los planes, la que manda los mensajes, la que hace las llamadas, en lugar de irte entusiasmando cada vez más porque cuando tú lo buscas y te hace caso, da unos pasos para atrás, porque no hay mejor manera para hacer que un hombre cambie su comportamiento que cambiando el propio. Cuando tú cambias, todo cambia. No necesitas que cambie él, solamente necesitas cambiar tú y esta es la mejor manera de lograr que él te persiga en lugar de tú perseguirlo. Lo único que tienes que hacer es dar unos pasos atrás y decir, esta semana yo no le voy a mover y si él no me habla, no me escribe y no me propone nada y eso quiere decir que nos dejamos de ver que así sea, pero yo no me voy a enamorar de la indiferencia de alguien porque merezco muchísimo más que eso. Por ejemplo, si estás conociendo a alguien que de repente te escribe, hola, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y tú le contestas muy entusiasmada, hola, ¿cómo estás? Fíjate que voy a ir al bar que abrieron en tal lugar con mis amigas y tú, ¿qué vas a hacer? Y de ahí, grillos y tres días después aparece lunes o martes para decirte que él se fue a jugar golf con sus amigos. A esa persona ya no le contestes, ya no te entusiasmes porque te entusiasma él a ti preguntándote qué vas a hacer el fin de semana como para ver si hacen algo o esa es la idea con la que se quedaría cualquier persona normal y luego desaparece y en lugar de hacer referencia a lo que tú le escribiste o de darte una explicación de oye, perdón, ya no vi tu mensaje, se me fue la onda, o sea, hacer una referencia a que te dejó en visto por tres días, no, lo que hace es como muy normal decirte qué hizo él el fin de semana, eso no va a parar, si tú le sigues contestando te va a seguir tratando de esa manera. Ese es el momento en el que tienes que entender que se trata de alguien que tiene poco interés en ti en lugar de seguirle la plática por textos haciéndole ver cuánto te importa a él y seguir invirtiendo tú para seguirte enamorando de su indiferencia. Nunca te pongas en la situación de tener que estar haciendo tú todo el esfuerzo para conseguir una cita con un tipo que no está haciendo esfuerzo o está haciendo el mínimo esfuerzo para mantenerte dentro de su rotación, lo cual no tiene nada de malo, de hecho, yo siempre le propongo a las mujeres que también tengan citas rotativas. Lo que no se vale es que hagan groserías o que te dejen en visto por tres días o que seas como el respaldo del respaldo del respaldo y tú lo permitas. Él lo puede intentar, pero no se vale que tú te hagas eso a ti misma. Tu trabajo no es hacerle la vida fácil a alguien que te la está haciendo difícil a ti. Lo mejor que puedes hacer con estos tipos que te escriben únicamente cuando están aburridos o por tenerte ahí como un respaldo pero ni siquiera de los prioritarios es contestarle a la misma velocidad que contesta él que es como a la velocidad de un caracol corriendo un maratón o de plano dejar de contestarles. Dependiendo de la reacción que tenga esta persona a tu silencio, tú vas a decidir si le das otra oportunidad o no. A lo mejor si después de tu silencio te dice oye, he estado muy ocupado y te he tenido muy olvidada y no te contesté el otro día. O sea, reconoce de alguna manera el cómo ha descuidado la conversación contigo o la interacción contigo entonces tú verás si le das la oportunidad o no. Pero si la reacción a tu silencio es alejarse más y dejarte de hablar esa es tu respuesta. Nunca quiso nada. Ahora está teniendo la decencia por lo menos de dejarte en paz porque tú ya no le contestaste. Si le interesas aunque sea un poquito tu silencio le va a generar la suficiente curiosidad como para volverte a buscar y proponer una cita. Y si no lo hace sales ganando porque no tiene caso tener a hombres que te están escribiendo solo para emocionarte cuando ellos no tienen ninguna intención de tener algo serio contigo. Y sí, todo lo que acabo de decir aplica también para las mujeres. Así es que gracias por quedarte hasta el final del video. No te enamores de la indiferencia de nadie seas hombre o mujer. No vale la pena. Es un negocio emocional que no le conviene a nadie y yo te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas. Gracias. 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 Gracias.